El subsistema de humanidades de la UNAM recibió en su consejo técnico a la nueva investigadora extraordinaria, la guatemalteca Rigoberta Menchutum, quien se sumará a un abanico de investigaciones académicas en marcha. Llegar a hacer un manual que tipifica el racismo realmente es un trabajo de muchos años, sobre todo el trabajo conjunto con la administración de justicia y que al final este es un manual de jueces para que tengan criterios en un determinado momento que es discriminación y no solo la denuncia a la discriminación. Esto ha requerido un trabajo científico donde se diferencian profundamente los sentimientos porque una discriminación es el sentimiento, también los pensamientos y llegar a ver cuáles son las conductas y hasta aterrizar en las conductas ya sabemos que se puede castigar. En su primera reunión académica, la doctora Honoris Causa, por esta casa de estudios, anotó varias opciones de la oferta temática para delinear la cátedra con la que iniciará su labor como académica. La cátedra realmente lo vemos nosotros como un espacio interdisciplinario académico que pueda encaminarse a enriquecer, no nos planteamos a volver a construir, sino a enriquecer todo lo que esta gran casa de estudios ha hecho, ha avanzado, está avanzando. El 11 de diciembre de 2013, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad el nombramiento de la destacada activista y premio Nobel de la Paz 1992 como investigadora extraordinaria, colaborando dentro del programa universitario México-Nación Multicultural. ¡Suscríbete al canal!